¡Vamos! 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 ¿Tienen mucha tarea para hoy? ¡Sí! Pues yo les voy a preparar una merienda súper nutritiva para que la puedan compartir con sus amigas, ¿les parece? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo también! ¡Así que vamos a preparar una flor de zanahorias! ¿Y qué necesitamos? ¿Saben? Sí, sí. Apios. Muchos apios. Bueno, nada más uno. Aderezo blanco. El que más les guste. Zanahorias. Mini zanahorias. ¿Y qué otro ingrediente falta? ¡Alexa! ¡Hombre! ¡Mucho hambre! ¡Qué rico! Lo primero que debemos hacer es tomar un recipiente con aderezo blanco como el que tiene Alexa y ponerlo en la parte de arriba de nuestro plato. ¡Ahí! Trabajando en equipo, todas tomaremos una mini zanahoria y vamos a rodear nuestro recipiente de aderezo blanco. ¡Ahí! 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 Un cachillo que un adulto debe utilizar. Vamos a cortar el tallo de nuestra flor de zanahoria. Víjense muy bien. Con las hojitas de la parte de arriba de nuestro apio, vamos a hacer el pajín. ¡Listo! ¡Ya terminamos! Oye, Viri, ¿tan rápido? ¡Claro! Es una receta súper fácil, práctica y rápida de preparar. Así que... ¿Tienen hambre? ¡Sí! ¡Mucho! Recuerden que las cocineritas cocinamos... ¡Sonrisas! ¡Es hora de... ¡Bailar! 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 ¡Que lainals! ¡Mucho! Vamos a disfrutar Hoy las cocineritas una receta van a preparar ¡Gracias!